¡Montemontes! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! ¡No! ¡Sí, para vos, para vos, para vos, para vos! Para todos los que están absorbando de sus casas, de sus trabajos, los que van en el Omnibus, también el chofer mirándonos, un saludo grande. Mírenlo con cuidado, escúchelo mejor, señor. Bueno, ¿cómo está? Todo el plantel completo está en Costco. ¡No se puede creer, Montelongo! ¿Te tomaron de nuevo? Sí. Está bien, me lo enganche, me he suspendido. Yo hablé por vos, mirá que yo hablé por vos, ¿eh? Lo hice por vos, yo fui a hablar. Le digo, mirá, dale una oportunidad más, es un pibe bien, está empezando, tiene talento. Todas esas cosas que... Es malo para él, es muy bueno. Esa es, qué frase es esa, ¿eh? Es malo para él, un muchacho buenísimo. Bueno, qué lindo estuvo el Halloween ayer. Menos Marianita que zafó, ¿sabés cómo zafó Marianita de Halloween? Lo vi ayer, estuvo payaso Torpedito, estuvo... Torpedito, qué loco que estaba Torpedito. Qué bravo. Yo era un payaso, todos diabólicos, todos diabólicos. Torpedito tomando en vivo. Estaba Diego con una felicidad increíble. Ahí, es lo de él, es lo de él, es lo de él. Además no lo jodieron para nada hoy cuando juegan a la radio y todo eso. Me imagino, ayer ya apenas salió Diego, ya tenía en el grupo de mozajos la foto. No, no, antes de que saliera, antes de que saliera. Es buenísimo. ¿Saben dónde voy a estar el 8? ¿Dónde? Un bigote. El miércoles. El 8, miércoles. Señor, miércoles 8, don bigote, el 17 voy a estar en Taraliras. Así que tenemos, en la semana tengo doblete, tengo el 7, el lanzamiento del libro de Cata, y el 8, voy para donde? Celebramos ahí. Exacto. Y el 18 voy a estar en el Teatro Guamá. Ah, ¿de dónde? De la ciudad de Carmelo. Ay, qué divino. Qué divino. Carmelo también. Qué divino, Carmelo. Voy a ir con Marianita también, que va a hacer unos números de... Bueno, el 17 voy a estar... El 17 de diciembre recién voy a estar en Magnolio. Magnolio. ¿No estás agendando para diciembre y todo? Sí, ya falta poco. No puedo más. La verdad, no puedo más. Yo no quisiera hacer tanto dinero, pero no lo puedo... No lo puedo reivindicar. ¡Todos felices! Suárez está reservado, ¿eh? Para la selección, todos felices. Estamos todos contentos. Cavani también, porque escuchaba a Dieguito. ¿Eh? Y si los reservó es porque los va a citar, ¿o no? Sí. Si los reservó es porque los va a citar. Claro. Si los reserva y después no los cita, más que reservarlos, los está alquilando. ¡Ja, ja, ja! El que está enojado es la Tota. ¿La Tota? Sí. Bueno, vienche, vienche, ¿no? Estoy con Chenchi, ¿no? Estén todos citados, ¿no? Suárez, Cavani. Ahora, me parece que hace falta algo más, ¿no? Yo nunca dije que renunciaba a la selección, ¿no? Cualquier cosa, cualquier codeño en la boca me avisan. Un codeño en la boca. Agente, agente. No, no. Me muero. Arrésteme pronto. ¡Ja, ja, ja! Hay una locura. Paradoja total. Uruguay nomás. ¿Saben dónde robaron? ¿Dónde? ¿Dónde robaron? ¿Dónde? En el juzgado. No. Robaron la cantina del Ministerio del Interior. No, mentira. No, es joda. No, no. No, me está por robar. No, no puede ser ruido. Ya no lo frenan nada, los chorros, ¿eh? Es verdad. Robaron en la cantina. Se trata de un funcionario de una presa tercerizada que ya fue detenido. En la cantina del Ministerio del Interior se encuentra el régimen de concesión. Pa, 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 pa. Afanó ahí. Y lo peor de todo... Ay, que será bombado. Es que llamaron a la policía. Y no sabés lo que demoró en venir. Ay, no, no. Bueno, pero lo agarraron al hombre. Sí, lo agarraron. Además, ¿qué puede robar la cantina ahí? Uno es vigilante, como dicen. El cholo. Y Heber también, por supuesto. ¿Qué dijo? Ya dijiste, bueno, ¿estamos contentos? No, pero hemos atrapado al ladrón. Y por suerte, no se robó el fainá de orillo, que lo hacen delicioso. No, no, perdonan el orillo. Bueno, ¿saben lo que fui a ver? Una cosa maravillosa. ¿Qué? Además de que fui a ver Salem, una obra que promocionamos acá en el... Que hicimos una nota en el Museo del Carruaje. Allá en... Y la fui a ver, la obra es impresionante. Vos ya llegás, y como es de brujas, Salem, las brujas, vos ya llegás y es una mansión toda iluminada, todo oscuro, todo con antorchas. Y vos sos el pueblo de Salem. Claro. Te ponen una capa y vas pasando por los lugares, vas viviendo lo que va pasando en la obra. Es impresionante, se las recomiendo. Y les recomiendo también Los Sueños... Bueno, Luz de Obra. Esta película, hecha por Germán Tejeira, que además fue el director de Una Noche sin Luna, Nina, ¿se acuerda? Sí. Bueno, esta es una película maravillosa sobre la recuperación del Teatro de Odeon, que estaba... Se había prendido fuego en los 90, y acá en el canal... Está en la película, el informe Telemundo, diciendo las llamas, hasta... Se perdió todo ese teatro, un teatro muy antiguo, muy emblemático. Y esta gente, un grupo de teatro liderado por Roberto Suárez, nada más ni nada menos, se pusieron, consiguieron el lugar, se pusieron a recuperarlo, y a su vez la película muestra lo que es la vivencia de todo ese grupo de teatro, de lo que es Pancho Garay, que te morí de la risa con este, con el protagonista. Y bueno, es una película exquisita, que a partir del jueves ya está en cartelera, en Cinemateca, Live, y en el Sodre, en la Sala B. Así que se las recomiendo de corazón. Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más, más y más y mucho más. A ver, ¿ustedes quieren más? ¿Cuántos hijos tenés, Choló? Tres hijos, ¿querés más? No. Jocas, no tenés hijos. Sí, claro. Ah, claro, si lo tenés siempre. Es que te veo tan joven, Jocas, que no lo imagino ya, papá. ¿Querés más, Jocas? No, no, ya. No, nadie quiere más nada, nadie quiere más nada. Bueno. ¿Querés? ¿Catita? ¿Algún hijito más querés? No, no, ya está. Está, no, no podés decirme eso. Ya está. Con la alegría de la vida. Monti, ¿qué tiene? Porque nunca hablamos de el resto de la familia. Él habla de Marta, pero no sé cómo se... Tiene heredero con una hija mencionado. Tengo muchos hijos. ¿Cómo muchos hijos? ¿Alguno no ha reconocido? Pero no vengo, no. Tengo, realmente no tengo bien la cuenta, porque... ¿Cómo que no? Yo era viajante, claro, era joven. Era de lo que iba vendiendo pueblo a pueblo. Y tengo pueblos enteros, ¿no? No. Son todos gorditos. ¿Qué dices? No. No, 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 no. No, no puedo hablar de eso, chicos. Ah, muy bien. No hablas de eso en privada. ¿No conoces el pueblo montelongo al norte del río Uruguay? ¿Pueblo montelongo? ¿Pueblo montelongo? ¿No había un jugador de fútbol? Montelongo, claro. Bruno montelongo y antes había otro, más, más, más antiguo. ¿Es su hijo? ¿Es su hijo? ¿Había el Ramla? No. Heredaron el talento, pero no son hijos míos. Va, no sé, capaz que son. No, no. Yo tengo hijos, sí, tengo cuatro hijos. Vamos. Sí, son tres ingenieros nucleares. Ah, mono. Y el cuarto es el hombre nuclear. Heredaron su capacidad. Heredaron mi capacidad. ¿Electual? Cognitiva. Cognitiva. Bueno, este hombre es, sí, herencia física también. ¿También? Sí, pobrecitos. Y este, este muchacho sí quiere más, no como ustedes. Tiene 22 hijos y quiere superar los 100. Anda. No. Para ser la familia más numerosa del mundo. Ven. La rusa Cristina Otsurk y el, y 26 años, junto al empresario turco Galipo, bueno, no importa, uno, quieren tener un centenar de hijos. Hasta el momento tienen 22, de los cuales solo uno es concebido de manera natural. Ah, eso le iba a preguntar, que con 22 años, 26 años, ¿cómo va a tener? Uno solo concebido de forma natural, los otros ya tienen conservantes. No. Uno viene con aspartano, aspartamos. Este, bueno, a su vez, Otsurk, el tipo, fue condenado a 8 años de cárcel por evasión fiscal y posesión de estupefacientes. Me, me estás jolgando, no puedo creer, Monty. Y no podés, ¿cómo no vas a poder creer? 22 hijos no duerme nunca, el tipo, algún estupefaciente tiene que tener para aguantar eso. Preguntale al Frutti, preguntale al Frutti, que tiene los ojos ya como un chino. No, pobre Frutti. No sé, pobre, ¿cuánto dormís, Frutti? ¿Cada tanto? Cuatro horas. Tres, cuatro días, duerme una hora. Cuatro horas por semana. 22, bebé. ¿Qué lo tiró? 10, claro, no dormís más. ¿Quiere? ¿Puede? Claro, usted hace un campeonato, partido revancha. El problema mayor va a ser cuando, claro, el tipo está en la cárcel ahora. Cuando quiera, cuando se le termine la condena. Imagínate, se agarra de los fierros, ¿no? De acá no me saca. No, no, qué bien. Y a su vez, cuando él salga, capaz que ya la mujer en vez de 22 tiene 35. No. ¿Qué sabés? Yo no me iría ni loco. Yo me aferro ahí. Le digo, prefiero estar acá, los cuchillazos, pero no. Esta noche quiero sexo contigo. Esta noche quiero sexo contigo. Esta noche le digo a todos mis amigos. Ya no me quiero sexo contigo. Esta noche quiero sexo contigo. Sexo sí. ¿Le digo que es metafórico? ¿Qué metáfora? Claro. Un poquito directo, ¿no? ¿Qué pasa? No quiero sexo, cualquier sexo. Ah, ah. Quiero sexo ecológico. 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 ¿Ah? ¿Qué? No es eso, Rodri. Es ecológico. No quiere decir que sea. La forma en que puedes llevar tu placer de manera sustentable. Porque hay gente que no se sustenta. ¿Qué manera no es? Por ejemplo, el Gonzalo se sustenta. Tiene sexo, pero al otro día está sin sustento. Viste que se va cayendo por los pingones. Le pedís un huevo frito, te vas a una pascualina. No sabes ni para dónde está. No, no, no es así, Gonzalo. Es un chiste que te estoy haciendo. Nada más que eso. Bueno, volviendo al tema anterior, usted plantaría una semillita. Exacto, eso, sexo ecológico. Bueno, compartimos prácticas que definen la condición ecológica del sexo. A ver, a ver. Primero, habla del uso de lubricantes naturales. Ah, mira por donde venía. Venía por este lado. Se recomienda el uso de, ustedes me comprenderán, ¿no? ¿Qué? ¿Y? Claro, claro. Para decírselo, tenés que, para ser naturales en la lubricación, tenés que usar el armenio lengüetián. No sé si lo tienen. ¿Eh? O el italiano lambetín. Hable entiendo. El italiano lambetín. Por favor. Al gallego lambetán. Todo eso. Al vasco. Ay. Basta de usar tres en uno, ese aceite tres en uno con los pichos. No, no. El ótimo de girasol. No, juicio. El jabolín. Ay, jabolín. El 20W50. Todo, todo, carne. ¿Cómo va a usar eso? Sí, se te seca, pasa en la bicicleta, se te seca la cadena. Todo natural. ¿Viste? Ay, no. Es lindo, es lindo. La naturaleza es lo más lindo que tiene el ser humano. Otra cosa es uso de ropa interior ecológica. Uy, ¿y eso? Viste vos que te compras la bombacha china, esas no son ecológicas. Y algodón, por ejemplo. Claro. Las lavas una vez y hay que desecharlas. Ya no iré. Si se usan juguetes... ¿En dónde estaba yo? Acá. Uso de ropa interior ecológica hecha con fibras naturales de algodón orgánico. Ah, ahí está. Muy bien. Es eso. Con Marta le encontramos una vuelta a esto, para que sea todo ecológico. Yo compré una máquina, de esas que están en el Parque Rodó, que hacen algodón de azúcar. Entonces le hago todo el vestido en algodón de azúcar. Que te guste. Ecológico. Y entonces imagínense cómo le saco la ropa. Si es con algodón de azúcar. ¿Que la vas comiendo? Lógico. Ahora, de la glicemia tengo 6 con 8. Un pico de abete cada vez. Ahora viene con el palito, que es práctico. Uso... Y la tercera recomendación que les doy... ¿Qué? Uso de lubricante... Ah, esta ya estaba. Sí. Si usan juguetes sexuales... Sí. Acordate. Recargables. Que no sea batería. Uso muy propensa, muy propensa. Si se usan juguetes sexuales que sean ecológicos... No a pilas. Naturales. Elaborados con métodos y materiales sustentables. Ruidito. Rodrigo, juicio. No sé, un tronco de un paraíso. ¿Eh? No. O sea, que se cargue a luz solar, yo qué sé. Claro. ¿No? Marta encontró realmente... A ver que me van a... A ver... Tengan... No, miren lo que me... No, no, no. ¿Por qué no? Una vez. Ah, ¿por qué no? Pero ¿cómo, Cata? Que no es natural lo que está... Muy bien. Lo dijo Cata. Señores, recomendado por Catalina de Pache. No, no, no. El mejor rendimiento. No, no, no. Y compre el cuarto libro sobre berenjenas placenteras. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, sí. Bueno, este... Con Marta, ¿qué iba a ser? Uso de ropa interior ecológica hecha con filmas naturales de codón. Y este... Y Marta, justamente, este... Los juguetes sexuales. No, no, no. Hablábamos de los juguetes sexuales que tienen que ser orgánicos. ¿Verdad? Entonces, si usan juguetes sexuales que sean ecológicos. Elaborados con métodos y materiales sustentables. Marta... Le voy a contar una intimidad. Marta, Marta tiene un jugueto sexual ecológico. Ah, ¿tiene? Mirá. ¿Y por qué le da como costita? Le da vergüenza. ¿Cuál es? La vergüenza le da. ¿Por qué ese jugueto sexual ecológico? Sí. Soy yo. ¡Ah! ¡Viva todo el mundo! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Viva la música! ¡Hay desayunos informales! ¡Los vamos con toda la onda! Hoy es miércoles, hay que meter y meter, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay, Dios! ¡Ay!